Gracias, presidenta. Señor presidente, los últimos datos conocidos de afiliación a la seguridad social, pese a ser positivos, los datos del comercio minorista, la creación de empleo en este ámbito, sitúan al colectivo de trabajadores autónomos como uno de los que más le está costando recuperar los niveles anteriores a la crisis. ¿Cuál es la valoración que hace el presidente de la Junta de este particular? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fernández Santos, para coincidir en dos de sus afirmaciones, los datos son positivos. Pensemos que estamos hablando en el mes de mayo de este año 2016 de 35.000 afiliados más del momento en que menos afiliados hubo en un mes de mayo, hace tres años, 2013, pero es verdad que el colectivo de autónomos está teniendo mayores dificultades. Si bien en ese mismo mes de mayo tuvo un aumento mensual de 644 el número de autónomos de la comunidad, en el anual se ha marcado un descenso de 1.314. ¿Qué le puedo indicar? ¿Qué le puedo decir? ¿Por qué se puede producir esto? En primer lugar, hay un factor que usted conoce y es que los autónomos en nuestra afiliación a la seguridad social representan un porcentaje de cinco puntos por encima de la media nacional. tienen una presencia mucho más nutrida y, en segundo lugar, creo que ello está directamente asociado al hecho cierto de que aquellos sectores económicos en los cuales la presencia de los autónomos es más nutrido, se han incorporado más tarde a esa incipiente recuperación, a ese crecimiento. Pensemos que el sector que a finales del año 2014, que durante 2015, y desde luego los datos son muy buenos en el año 2016, está tirando de nuestra economía, es el sector industrial, que es precisamente el sector donde menos autónomos hay. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues, señora Herrera, tierra de precariedad. Tierra de precariedad también para el colectivo de trabajadores y trabajadoras autónomas, al igual que para los jóvenes que tienen que exiliarse de Castilla y León, para los mayores de 65 años que tienen que sustentar con pensiones exiguas y precarias a miles de familias en Castilla y León, y al igual que los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, que viven instalados en una penosa precariedad, especialmente sangrante en el caso de las mujeres. El colectivo de autónomos vive también en esta realidad y su recuperación no llega como en el resto de España. Vamos a los datos, a los datos reales. Esos datos que, cuando yo se los mento, usted suele salir por los cerros de Úbeda, quizás homenajeando a los castellanos y leoneses que tienen que salir también de nuestra comunidad autónoma, no precisamente por los cerros de Úbeda, sino a consecuencia de su calamito de esa gestión. Bien, decide usted datos de mayo. En mayo tenemos 201.928 trabajadores autónomos, 21.227 menos que cuando se inició la crisis. Quiere esto decir que en los últimos años hemos perdido un 10% de autónomos en Castilla y León, cuando esta minoración, en el conjunto del Estado, es de solamente un 7%. Castilla y León siempre liderando las clasificaciones negativas. Somos la comunidad autónoma que más autónomos ha perdido en los últimos años. En el último año, me alegra coincidir con usted, por fin, 1.314 autónomos menos. Le daré más datos oficiales. Estos del Ministerio de Hacienda, marzo de 2016, último del que tenemos datos. La relación del colectivo de autónomos con la Administración autonómica, tomando como referencia al pago de proveedores, coloca a la Junta de Castilla y León a la cabeza de morosidad, habiéndose incrementado los días de pago a 59,19 de media, frente a los 43,44 de media en el resto del Estado. Por desgracia, también se ha incrementado el ratio de operaciones pendientes de pago hasta los 85,49 días de media, 35 más que en el resto del país. Y me consume una duda, señor Herrera. Ante este contexto, si usted me dice que se preocupa por los autónomos, ¿cómo es posible que la Junta de Castilla y León encabece la clasificación de morosidad en el pago a proveedores, cuando los proveedores están constituidos, en su mayoría, por pequeñas empresas lideradas por autónomos? ¿Me lo puede responder? Otra bofetada de realidad a la Junta de Castilla y León. Una vez más, usted dice una cosa y hace la contraria. Su credibilidad, señor Herrera, se la lleva el viento. ¿Quiere explicaciones? Le daré una que nos han dicho los representantes de los autónomos. Los misérrimos salarios que tenemos en Castilla y León. La segunda comunidad de toda España en la que más bajan los salarios desde el año 2010. No hay consumo interno, no hay demanda interna, con lo cual tenemos menos autónomos. ¿Y qué me dice usted del terrible fenómeno de los falsos autónomos? Personas que, empujadas por la precariedad provocada por sus políticas, se ven obligadas a darse de alta en el reta cuando no son autónomos, porque trabajan para otras empresas que no quieren asumir sus costes sociales, que se los endosan a estos falsos autónomos. Y luego vemos que, cuando vienen maldadas, se quedan en la más absoluta ruina, en la miseria, ante la inacción de la Junta de Castilla y León. Yo estoy seguro, señor Herrera, que usted, en su posterior alocución, me hará mención a palabras rimombantes, a grandes planes, a líneas de apoyo, a líneas de ayudas, a la filfa de la lanzadera financiera, que únicamente ha valido para que sus amigos, los bancos y banqueros, continúen incrementando su volumen de negocio, pero que no ha ayudado a los pequeños autónomos. Pues bien, desde ahora, por mucho que usted me diga en su intervención, se lo rebato y se lo refuto con un dato que usted está de acuerdo conmigo. En un año, 1.314 autónomos menos. ¿Qué significa esto? Que son ineficaces, ineficientes e incompetentes para solventar la problemática de los autónomos en Castilla y León. Último dato, señor Herrera, para que se vea la lacerante inacción de la Junta en la problemática de los autónomos. Cuando un autónomo deja de serlo porque no puede continuar con su negocio, ustedes ponen trabas para que puedan llegar a la renta garantizada de la ciudadanía. Y esto no lo dice Podemos. No lo digo yo. Lo dice el procurador del Común en su informe, informe desatendido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Termino. Señor Herrera, baje de su torre de marfil. Pise la verdadera realidad de los castellanos y leoneses. No se crea que pueda estar por encima de todo. Haga caso a Montesquieu, que dice que para ser realmente grande hay que estar con la gente y no por encima de ella. Y usted, en este año, ha estado solamente con sus amigos y por el resto se cree que está por encima de todo. Por suerte estamos aquí nosotros para luchar por los autónomos, para luchar por la mayoría social, porque para nosotros, a diferencia de para ustedes, los castellanos y leoneses, las castellanas y leonesas, los autónomos y la mayoría social son lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Una lástima, señor Fernández Santos, que en su alocución no haya utilizado argumentos y razones que explican, en primer lugar, la especial fortaleza que el colectivo de autónomos sigue teniendo en Castilla y León. A pesar de esos pronósticos que usted realiza, explíqueme por qué el 23% de los afiliados en Castilla y León son autónomos frente al 18% nacional. No me haga usted una referencia a los salarios, porque eso sería atribuible y predicable a aquellas personas que están contratadas por cuenta ajena, no el riesgo que tienen, evidentemente, los autónomos. Estamos hablando de conceptos completamente diferentes. Y, por supuesto, si usted prescinde en su análisis del hecho objetivo y cierto de que los dos sectores o colectivos de autónomos que más han sufrido durante la crisis, más dañados por la misma, han sido los de la construcción, con una destrucción, sí, señor Fernández Santos, del 30% de los autónomos existentes en la construcción. Pero, mire, eso no es estructural. Eso era fundamentalmente coyuntural. Ahí había un problema de sobrecapacidad y, evidentemente, lo que tenemos que ver es si podemos recuperar a esos exautónomos del sector de la construcción hacia otros sectores. Y lo mismo le digo en el caso concreto de la agricultura. Usted no me puede refutar, porque es cierto que la locomotora de la recuperación económica en esta comunidad autónoma ha sido y está siendo la industria. ¿Y qué es precisamente la industria? Con una participación del 6,5% de los autónomos la que menor presencia tiene de autónomos. Y, por tanto, es de lógica aplastante que los autónomos en su conjunto sean los últimos que, como muy bien formulaba objetivamente en su pregunta, se estén incorporando a los efectos de la recuperación. Y, mire, sí, sí, medidas, aunque a usted no le gusten, medidas impactadas con ellos y algunas que tendremos que desarrollar como una estrategia para el emprendimiento y el autónomo, como también el consejo del autónomo para darles una representatividad. Pero, mire, nosotros estamos en este presupuesto, usted lo debería saber, porque ya estaba aquí cuando se aprobó ese presupuesto, poniendo en marcha medidas novedosas. Por ejemplo, la extensión del programa personal de integración y empleo PIE a los autónomos, reconociéndoles la ayuda de 426 euros durante seis meses a los que, habiendo cotizado por desempleo, hubieran agotado las prestaciones. El impulso del emprendimiento en las cuencas mineras. Usted sabe que hemos aprobado ayudas para financiar costes en el alta del régimen especial de trabajadores autónomos de los empleadores de municipios mineros de Castilla y León. O el fomento del espíritu emprendedor. Junto a otras ayudas ya existentes, estamos hablando, en el marco de la Estrategia Integrada de Empleo, de 14 millones dirigidos específicamente a estos colectivos. ¿Y usted quiere poner en solfa la lanzadera? Pues le daré datos frente a la demagogia de quien nos acusa de que con eso lo único que estamos es favoreciendo a nuestros amigos. ¿A los amigos de quién? ¿Les va a financiar ustedes a los autónomos o van a ser las entidades financieras? Eso es lo que estamos intentando hacer a través de la lanzadera financiera. Pues mire, esa lanzadera de presupuesta en funcionamiento en el mes de febrero ha recibido y ha tramitado 925 solicitudes de financiación empresarial. ¿Sabe cuántas de autónomos? 342. Esto es el 37%. De las que se han financiado, ¿sabe cuántas? 297. Esto es el 86,8. Por un montante global de 45,2. Hechos frente a demagogia. La suya, la de quien nos quiere colocar un modelo que desde luego no respeta ni a los autónomos ni a los emprendedores. Muchas gracias.